Creo que anoche fue demasiado, creo que anoche fue demasiado Creí poder ser más fuerte al verte Ya no hay silencios, solo escombros Vuelvo a empezar, vuelvo a bajar, vuelvo a subir, vuelvo a saltar Vuelvo a sentir que esto es una mierda Pero ya lo he pasado antes Y acá estoy Gracias Gracias Gracias